Música 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Qué goce! Esto está una bestia. ¡Champions! Si nosotros hablamos de fútbol ambateño ecuatoriano, pensamos inevitablemente en dos equipos, en el McRae y el técnico universitario. Pero a partir del 2003 viene un loco visionario que dice, a ver, yo ya hice mi cooperativa, ahora quiero un equipo de fútbol. Casual, ¿no? Es como que después del desayuno, después de la machiquita, dices, ¿por qué no ponerme un equipo de fútbol? Y se pone. Lo llama Muchugruna y resulta ser el primer equipo de fútbol con identidad indígena ecuatoriana. Así que el día de hoy, mi champ, vamos a conocer la majestuosa historia del gran equipo del Muchugruna. Este video yo ya lo quería grabar desde hace mucho tiempo porque desde que me enteré que existía este equipo, yo dije, ve, la hinchada tiene poncho, cantan en quichua y todos así, qué emoción. Y yo dije, uff, esto sí tiene que ser una locura. Es firpe de campeón y casta de ganador en su runa en la cancha va a guerrear orgullo de mi pueblo en ti. Oh, vean, nada más. O sea, a mí me dijeron, me acabaron de decir que, mi champ, tú no debes de entrar así, caminando, debes de entrar en carruaje, tal cual. Siempre quise estar en uno de estos. Qué bonito que tocan los soles, ¿no? Buenas, buenas, bienvenido. Abogados. Gracias por venir. Tremenda bienvenida que me da. O sea, esto es como usted se merece, compañero. Como usted se merece. Ay, yo para chan y me chico. Ay, chico para acá, chico. Ahora sí, ahora sí, déjenme darle un abrazo. Gracias, un abrazo. Qué gusto, qué gusto, qué gusto por fin conocerle. Ya era hora. Yo quiero hacerle la entrega formal de un ponchito de Mushurruna Sporting Club. Ay, qué bonito. Tenga la bondad. Ahora sí, otra vez, otra vez. Fueré ese veo ponchito. Otro, Mushurruna. Ahora con este ponchito más exitoso de lo que eres, vas a llegar a 2 millones o 3 millones de suscriptores para ti. Y con el ponchito vamos a hacer historia también para demostrar que el Ecuador tiene excelentes empresarios, excelentes emprendedores. Y desde ya le pongo el reto que conmigo vamos a hacer penales, ¿verdad? Ya, con mucho gusto. Pero al final. Claro, claro. Final. Y el ganador paga los helados bogates. Ya, con gusto también, lo acepto. Para la gente que se está preguntando, Micham, ¿qué estás haciendo aquí con el mismísimo presidente del Mushurruna? A todos se lo debemos a Ecuador. Realmente, ¿por qué? Ellos al momento que me invitaron a conocer el equipo del Toño Valencia, me dijeron, Micham, gran trabajo, vente para que filmes del Mushurruna. Y pues, ¿qué mejor? Yo dije, muchas gracias, Ecuaved. Dígame, ¿cuándo? ¿Dónde? Chuta. Y ahorita, vean, en qué situación nos encontramos. La historia en general de Mushurruna me parece súper interesante. Y ahora, ¿la idea siempre fue un gusto personal crear el equipo? Bueno, yo siempre he sido futbolista, desde niño. Fíjate que desde los ocho años ya empecé a jugar fútbol. A los 13, 14 años ya fundé técnico juvenil San Luis para jugar con los adultos, ya no solo entre niños. Primero tuve el equipo para jugar en las barriales, pero con los trabajadores de Mushurruna Sporting Club. Tres años en la tercera categoría, tres años en la segunda categoría, dos años en la serie B, y ahí sí pasamos a la serie A, ¿verdad? Eso es súper interesante conocer, porque me imagino que mucha gente debe haber sido, a ver, yo capaz compré el equipo, porque hay mucha gente que hace eso. Yo compro el equipo, y de una ya le cambia el nombre, y ya tengo el equipo así, tal cual, como tal, en la B. Entonces, a ver, Luis Alfonso, ¿a qué edad empezó? A crear todo, prácticamente. O sea, a emprender su primer negocio. Yo empecé desde niño con esa visión, pero yo hacía conversa a mi abuelito, yo quería saberle por qué tiene menos terreno que los hermanos, si son hermanos. Y el abuelito me contaba, es que yo hacía todas las fiestas. Ah, has tan sabido hacer fiestas vendiendo terreno. Entonces, uno se cambia, dice, uno cuando no tengas posibilidades, no hay que hacer fiestas, pues, sino, ¿para qué vender los terrenos? Pues, entonces, todo eso me ha servido. A los 17 años me casé, y me fui a vender ajo en Quito, y después me hice profesor de niños, de 3 a 6 años. A los 20 años llegué a ser secretario de la tenencia política de la parroquia Juan Beninovela. Todo el mundo, cuando es conformista, dice, yo aquí estoy funcionario público, y aquí voy a jubilarme. Yo para nada, y continué mis estudios, continué con los sueños, continué con la visión, analizaba, lo miraba, meditaba, reflexionaba, y todo lo que tenía que hacerle, simplemente yo les respondí y les dije, simplemente no hemos dado el primer paso, y cuál era el primer paso, formar una cooperativa de ahorrocrédito, pero para eso yo ya leía muchísimo, la historia del sistema cooperativo, cómo funciona en España, cómo funciona en China, yo de eso explicaba, yo explicaba y la gente no me comprendía. Pero fíjate, luego de luchar, regalar cuis, regalar conejos, regalar frutas, regalar en efectivo el dinero, en la dirección nacional de cooperativas, que andaban con cheques, toda una corrupción de barbaridad en esas épocas, no nos ha regalado nadie, ni los gringos, ni la Conay, ni la Ecuarrunari, nadie de ellos, no nos ha regalado un solo centavo, a los 33 años fundé Muchugruna Sporting Club, fundé Muchugwase, Muchugauto. 27 años usted ya fundó Muchugruna, la cooperativa que es la que conoce. 27 años, hijo, yo ya 29 y... Bueno, fundé un canal, y eres exitoso y vas por buen camino. Vamos de ahí, tal cual. Exacto, felicitaciones. Y ahorita mejor. ¿Aquí entran el equipo? Así es, este es el espacio que tenemos, alrededor de 3 hectáreas, es la estación deportiva, donde entrena Muchugruna Sporting Club, como son 36 hectáreas, 42 hectáreas. Estas son 42 hectáreas, que chuta, ahorita la vamos a conocer. Entonces, aquí va a ser la ciudad intercultural, donde vamos a tener la ciudad indígena. Aquí estamos construyendo un mega escenario, con capacidad para 20 mil espectadores. ¡Qué increíble! Esto está tal cual, como Viña del Mar. Y desde ya, más bien, estás invitado. Porque, a ver, yo el 1 de diciembre cumplo año. ¡Ya! Y quiero hacer así, pero mi visión era justamente hacer como un festival de música, solamente un día. Las puertas están abiertas, completamente abiertas, para el mes de diciembre, al menos, estará completamente terminado. ¡Guau! ¡Vean esto! Aquí es... No, pues ahí sí, ahí sí ya le creo que es... ¡Mushuglandia! ¡Esas, esas, esas! ¡Qué loco! Yo pensaba que solamente era eso, pero... ¡Es más y más! Este escenario se me hace conocido, lo he visto en algún lugar. ¿Aquí no grabaron los conquistadores del Ecuador una canción? ¡Claro! ¡Sí no! Aquí grabaron. Aquí grabaron. Sí grabaron. Yo sí sé. ¡Vean esta locura! ¡No sé! O sea, yo soy de la idea de que se pueden hacer bastantes cosas bien en el Ecuador, porque el Ecuador tiene un potencial enorme. El buen Luis Chango es el mejor ejemplo de que se pueden hacer esta clase de cosas gigantes. No solamente pensar en que ¡Ay! Podemos hacer algo como para que pasen los guaguas. No, o sea, realmente hacemos un Mushuglandia y que todo el mundo venga a visitar. Este va a ser prácticamente el Disney del Ecuador. ¡Claro! ¡Claro! Nosotros queremos hacerle cordial la invitación por supuesto que ya están abiertos. Entrada es módica de dos dolaritos que pagan para ingresar al complejo Mushugruna. ¡Qué lindo que está todo esto! Son estaciones y estaciones largas de acá. Y esto que no solamente es esta cuadra es una cuadra a otra cuadra. ¿Están los búfalos? Los búfalos. ¡Wow! ¡Ese es macho! Es mi primera vez en mi vida que veo un búfalo. ¡Wow! Toqué un búfalo. Este es mi Mushugro de Inmortal en la Cachaba Trifal Ponchito color rojo ¡Qué gigante! ¡Wow! Ponchito del Coraje equipo del Ponchito orgullo de mi raza inmortal es un equipo de raza ancestral Esta zona es la granja pero de ahí tenemos la estación indígena la estación deportiva la estación equina la estación ganadera la estación de Machu Picchu en miniatura la estación infantil la estación de deporte de los mayores entonces total es diez paseos en otras palabras esto sigue y sigue son ¡Qué loco! como el zoológico de Guayabamba uno sigue caminando y caminando y se encuentran con cosas nuevas ¿cuánto tiempo lleva construyendo usted esto? bueno ya tengo trabajando 12 años la granja empecé hace tres años pero está terminado un 90% ya la granja 99% está terminado ya y ahí pero todo el proyecto desde que empecé a comprar el terreno son 12 años que compré 12 años de trabajo todavía y falta largo ¿en qué porcentaje más o menos está terminado? por momento estamos en unos 10 o 20% todavía falta 10% muchísimo que trabajar pero para el 2027 más que seguro vamos a terminar eso significaría cinco años más tendremos que trabajar la edu seguro esto ya es y va a ser el mejor complejo del ecuador sin duda y aquí es el mejor dicho en inglés que dice think out of the box pensar fuera de la caja no solamente esto es un equipo es un proyecto turístico que va a ser va a ser increíble para no solamente para la comunidad sino para todo el país acá en el complejo Moshuruna queremos dar el fútbol muchas de las veces valorados casi el 90% por los varones y las mujercitas y los hijos hay algunas veces que si no le gusta el fútbol papá disfruta y los hijos y la esposa no disfruta en cambio acá queremos complementar el fútbol complementar distracción para las mujeres distracción para los niños además de ello sea un proyecto turístico y interrelacionado con comercio eso que significa tengo que construir todavía el centro comercial donde que puedas exhibir exhibir todo tipo de productos y yo momentáneamente si me dijeran no gano dinero pero mi pasión es seguirle invirtiendo pero estoy seguro que claro es como que todo lo que gana prácticamente lo reinvierte lo he reinvierto y dejado a un lado todos los malos hábitos tenemos todo por delante que debemos seguirlo haciendo yo escuchaba al señor presidente de la república escuchaba decirle que ya estoy hablando con México para tratado de libre comercio ya estoy hablando con Estados Unidos para tratado de libre comercio pero el problema de él es que no ha preparado nada a la población ecuatoriana pues ni en la agricultura ni en artesanía ni en comercio ni en turismo ni en nada pero si no nos preparamos nada y él ya está conversando con otros países por eso tiene derecho pero yo pienso trascender dejar mi libro que se titula nada es imposible para triunfar estaré publicando de aquí a un mes un mes y medio ¿escribí un libro? claro, ya tengo mi libro entonces wow, seguro lo vamos a comprar Dios nos da la vida y el resto es de nuestros sacrificios ustedes pongamos para ser youtubers que pasaste el primero tenías la idea después pusiste en práctica después ya capacitaste tecnificaste mejoraste tus videos son exitosos cuál era el que más impactó y todos los vas haciendo técnicamente pero el primer paso es el complicado y ahí vas mejorando entonces yo también mi vida diaria lo he hecho ello vean eso o sea realmente no sé lo que es específicamente pero se ve gigante la plaza del sol es para hacer el show sobre todo todo lo que respecta el show de animalitos acá lo hacemos ¿cuál es la idea también? cultura tradición tecnología innovación negocio o sea hacerle todo acá en conjunto que inspiración está todo esto ahorita le estamos viendo un show que lo está haciendo el caballito en miniatura ahorita lo está haciendo el paso español hijo yo ya no sé qué más sorprenderme de esto o sea sinceramente hemos visto prácticamente el granje hemos visto este espectáculo lo de machu pichu la parte de la plaza las canchas no sé qué más me pueda sorprender ahora tenemos muchas cosas para sorprenderte pero ahora te vamos a sorprender con un almuercito de asado de búfalo claro que los cuisitos son los típicos de nuestra tierra pero por primera vez quiero que vayas probando el asado de búfalo que también ya lo estamos haciendo en el complejo Muxuruna ¿pero es en serio? de verdad de verdad le hacemos una cordial invitación en vista de que el complejo es extenso que es surreal todo esto o sea estamos con el con el Prezi Luis Chango en el complejo deportivo Muxuruna en un carrito que solamente viste en las películas a comer asado de búfalo o sea esas cosas a mí me dejan en el corazón y en la en la huella de toda la vida Club del Ponchito vaya vamos esto se los mira en los aeropuertos también claro en los aeropuertos también cuando la gente se atrasa ah también para la tercera edad sin duda esto va a ser esto va a ser tan gigante importante porque ¿de qué nos sirve tener a nosotros un sueño si a la final se va a permanecer ahí tal cual como usted dice el primer paso usted sí que pensó en todo lo que prácticamente yo hubiese hecho o sea como así complejo imagínense tener un restaurante no solamente en la parte de abajo porque siempre estamos alrededor de paredes y todo pero vean esa vista con la uy no comer ahí con el precio muchas gracias le invito para probar un ratito de búfalo huele huele a asado claro no es que dice uno huele a búfalo no sé a qué huele no sé a qué huele el huevo pero esto sí está súper loco porque aparte de lo que hemos conocido prácticamente antes de los penales probar búfalo qué diferente hay del búfalo con la carnecita normal es más rico vamos a probarle y yo creía que en el ecuador se comían cosas extrañas pero pero nada como esto hemos comido chontacuros hemos comido ancas de rana pero nunca bufalito asado probando búfalo con el Prezi Luis Chango del Mosho Grun sabía carnecita no es que tiene un saborcito así como raro como para búfalo incluso el sabor de la parrilla es bien intenso no está para nada dura la carnecita igual tiene un no tiene aspecto tiene lindo tiene tiene un rico aroma y esto se lo come así con papitas y yuca yajicito yajicito uff no diga yajicito a ver a ver a ver ¿dónde? me siento raro comiendo búfalo pero uno debe estar dispuesto a comer de todo en esta vida ¿pa' qué? pero sobre 10 le pongo 10 puntos hoy tenemos espacio para entrenar para las formativas tenemos alrededor de 6 estadios eso es así ni creo que los clubes argentinos tienen un campo tan grande mucho un sporting club tiene espacio casi similar al de real madrid pero tenemos que ir invirtiendo tenemos el más grande de latinoamérica el más grande de latinoamérica los que han venido los profesores de argentina siempre han dicho nosotros no tenemos esto esto es wow espectacular o sea que usted le apuesta a lo grande a lo grande definitivamente un real madrid mucho grun en el mundial de clubes yo si lo veo posible la verdad es un camino yo pienso que es el primer paso realmente me encanta como es su visión es como que es una locura positiva que me encanta que me encanta y realmente espero que ustedes les contagie tal cual esta misma visión hay muchos clubes que chute siempre el problema es la financiación como se financiaron ustedes antes así tal cual bueno en la tercera categoría en la segunda categoría en la serie B no hemos tenido mayor inconveniente más bien en la serie A siempre nuestros presupuestos no nos alcanzan con tercera categoría con 40 mil 50 mil vienes un equipo de fútbol pero al año o mensual al año al año en serio en la segunda categoría con 40 mil 50 mil tercera categoría tranquilamente en la segunda categoría si quieres ascenderla necesitas unos 600 o unos 800 para subir a la B pero y la B claro pero y la B y la B ya si quieres subir a la A necesitas invertir un millón de dólares un millón doscientos ahora sí los penales porque el que pierde los velados vamos al estadio de Muchurruna en la comunidad de Chaleche a 3 mil 250 metros sobre el nivel del mar aquí no es aquí no vamos al estadio me pone 200 metros más arriba vamos al estadio vamos a alentar hay Muchurruna vamos a apoyar sale Ponchito vamos a ganar y la victoria nos vamos a llevar Hijo se hace frío aquí hace frío 3 mil 200 metros ahorita me imagino que usted algún día un día vio una quebrada y dijo ahí le voy a hacer el estadio el estadio tiene drenaje de primera no hemos tenido ningún problema en el drenaje del escenario deportivo tiene camirinos tanto para el equipo visitante tanto para el equipo local una pregunta y las barras son son en Kichwa bueno si hacemos en Kichwa y en español si hacen en Kichwa por supuesto pero ha sido un poco complicado de los hinchas fíjate que primero romper los paradigmas mentales de los pueblos indígenas nuestros padres nuestros abuelos siempre nos han dicho el que está con la pelota es vago perro ocioso y responsable eso nos han dicho toda la vida nuestros padres y que te guste que te hagas hinchada de un equipo también ha sido complicado pero yo creo no imposible poco a poco tenemos que irlo logrando a todos los hinchas de ambato todos los hinchas de alrededores ya tienen un equipo con identidad saben como futuro empresario que uno se proyecta está súper chévere decir a ver ahí hay uno quebradita hagamos un estadio esta cárcel está fea hagamos un hotel de lujo tal cual no una bestia súper inspirador no qué gran empresario que es usted yo me quedo yo me quedo súper loco porque ahorita conocieron todo el proyecto me imagino que mucha gente se debe inspirar como para creer que sí se puede hacer las cosas diferentes especialmente también si vienen de comunidades indígenas para que vean no solamente que es levantarse casarse trabajar y morir siempre creo que se puede hacer mucho más yo le tengo un obsequio nosotros valoramos mucho los agricultores valoramos mucho los 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 caficultores y nosotros decidimos emplear una empresa de café que está arrasando con todo es es bastante significativo para mí no sé si le gusta el cafecito por supuesto porque a todos nos gusta quería obsequiarle tanto en granos como molido a ella para que tenga el cafecito largo a mí me da gusto satisfacción estos tipos de emprendimiento que los sigues adelante llevándole y esto se los mira como a un hijo cuando nacen y se va creciendo y cuando tienes varios locales a nivel nacional a nivel internacional eso debe ser los grandes sueños porque nada es imposible cuando tenemos sueños metas retos que tenemos que empezar a construirla hay que cuidarle como si fuera un sembrío como una plantita hay que ponerle agüita hay que poner fungicidas hay que ponerle abonitos etcétera y cuando tengamos resultados positivos y árboles grandes dices que feliz yo la cuidé igual tu emprendimiento va a seguir adelante felicitaciones el país nuestro ecuador necesita de emprendedores también quiero hacer la entrega formal de la indumentaria de Mushuruna Sporting Club felicitaciones y que lo lleves este pequeño presente que tenemos a nombre de Mushuruna Sporting Club que interesante aquí dice el ponchito obviamente yo me voy a poner un versus de penales con el presi Luis Chango de Mushuruna vale ahí vamos gracias señores no puede ser adiós preci aunque usted pagó lo prometido este bueno yo perdí y el preci pagó pero aún así heladito con queso para que disfrute Bugatti los mejores grados del ecuador muchas gracias lo mejor del ecuador Bugatti y con Mushuruna ahí vamos muchas gracias muchísimas gracias espero que espero que que siga cumpliendo que siga cumpliendo sus sueños muchísimos éxitos así que bueno muchachos espero que les haya gustado este video me voy feliz con el ponchito me voy feliz con la camiseta que me regalaron también y más bien Dios le pague espero que siga cosechando muchísimos éxitos que estos nos sirvan de inspiración para todas de creer que en el ecuador si se puede hacer si se puede lograr los sueños pónganse en ponchito alienten canten en quichua super lindo y yo así que sin nada más que decir mis queridos champions no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo